Los tiempos como cambian hace unos meses, hacías malabares para morfar Y ahora que te armaste esos amarretes, que no le das un mango ni a tu papá De tanto pasar hambre hoy tenés miedo, que vuelvas a secarte pobre y feliz Y en vez de disfrutarla, pa' desquitarte de aquella mala racha, vivís así Machete, pucha, queso, zaparrete, ladran siete como dos Sin cuento, al que te puse ese fodo, hay que hacerle un monumento, porque te lo adivinó Y apuesto, sin temor equivocarme, que con los botines puestos, así vas a morir vos Machete, pucha, queso, zaparrete, ladran siete como dos Usted sabe que hace poco te maridaste con una vieja chocha de gran pacoy Que te tiene mimado en una forma, que te canta al dormir, que te narro Que tenés en la puerta un auto recio, y que de picotero nunca lo usas Y que si alguna vez te vas de paseo, la gente cree que ella es tu mamá Machete, pucha, queso, zaparrete, ladran siete como dos Sin cuento, al que te puse ese fodo, hay que hacerle un monumento, porque te lo adivinó Y apuesto, sin temor equivocarme, que con los botines puestos, así vas a morir vos Machete, pucha, queso, zaparrete, ladran siete como dos Amén